No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. ¿Por qué sería importante combatir la corrupción en nuestro país? Es algo que necesitamos sumamente los salvadoreños, necesitamos fomentar que en nuestro país se destruya la corrupción desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. El tema de este día tiene que ver con algo que nos beneficia a todos nosotros como salvadoreños. Con algo que ha estado estancado por muchos años en los poderes del Estado, pero no se ha querido implementar. Estamos hablando específicamente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Algo que necesita nuestro país es justicia. Pero justicia no solo para los que roban una hamaca y no solo para los que compran la hamaca robada, sino justicia para los verdaderos corruptos de nuestro país. Porque pareciera que aunque en nuestro país hay justicia para los de abajo, la justicia para los de arriba, mis estimados, no existe. Pareciera que se esconde la justicia detrás de las faltas de las personas más ricas de este país, quienes fomentan muchas veces la corrupción. Y no solo la corrupción, sino destruyen y son como un cáncer para nuestro país y para el sistema de nuestro país. Lo han hecho por muchos años y lo quieren seguir haciendo en nuestra nación. Por eso no podemos permitir que nuestro país se siga desarrollando la corrupción como tal. Iniciamos el video de este día. Esto es el canal de un solo. Antes que nada, gracias por ver este video. Les invito a que se suscriban, que dejen sus comentarios sobre lo que opinan del tema. Siempre los estoy leyendo y es importante poder tener esa retroalimentación con ustedes. Vamos a hablar de uno de los temas que nos afecta como salvadoreños. Nos afecta la corrupción. Nos afecta que nuestro país no tenga el suficiente dinero para salir adelante en temas como educación, en temas económicos, en temas de negocios, en temas políticos. Pareciera que todo es ensuciado por una mancha que está latente. Y es la corrupción. Hablar de temas como estos en un país como El Salvador es sumamente delicado y nosotros mismos lo sabemos. Pero es nuestra responsabilidad hablar con la verdad. Es nuestra responsabilidad hablar con justicia y hablar precisamente de frente, hacerlo de frente. No como dicen los políticos, que a veces como no damos la cara somos troll. No, aquí se los decimos de frente, señores políticos. Ustedes son parte de la corrupción de este país desde que han aceptado mordidas para aprobar leyes que solamente van en beneficio de grandes empresas. Por ejemplo. ¿Ah? Y eso, entonces, por decir esto, somos troles. Ja, ja. Que barbaridad, ¿verdad? Hasta lo que hemos llegado en nuestro país. Pero bueno, no le vamos nosotros a dar agua, como decimos en vuel salvadoreño. Y el siguiente tema es para ustedes ratas políticas. Que precisamente han destruido a nuestra nación, a nuestro pequeño El Salvador. Lo han hecho todavía más pequeño y pareciera que lo quieren destruir por completo. Pues el tema de este día es la CICIC. Empecemos y abordemos un poco sobre qué es la CICIC. La CICIC es precisamente una comisión contra la impunidad que el primer país donde se desarrolló fue en Guatemala. El primer país donde se implementó fue en esta nación, donde se solicitó ayuda internacional para poder seguir el tema de la corrupción. Porque ellos se dieron cuenta que su organismo, digamos, estaba sumamente delicado y necesitaban ayuda. Entonces pidieron ayuda a los amigos chapines, a las organizaciones de las Naciones Unidas. Y las organizaciones de las Naciones Unidas, digo, bueno, ok, Guatemala necesita ayuda en temas de corrupción, en temas de seguimiento del delito. Vamos a crear una comisión internacional contra la impunidad. Así lo hizo Guatemala, se implementó o se llevó precisamente a aprobaciones de la Asamblea Legislativa y otros organismos chapines desde el año 2006. Desde ese año se está tocando el tema de corrupción en Guatemala. A la Comisión Internacional contra la Impunidad. Comisión Internacional contra la Impunidad. Comisión Internacional contra la Impunidad. Vení en el nombre del Salvador. Te necesitamos en nuestro país. Te aclamamos en nuestro país. Si ustedes nos están viendo en el extranjero, no se imaginan lo difícil que es vivir en el Salvador, sabiendo que hay personas que corrompen el sistema y que nadie les da persecución. Porque todo es una pirámide jerárquica donde si los mandos altos están corruptos, pues lo de abajo lo único que tienen que hacer es replicar este sistema. Y aunque pareciera algo que no es verdad, algo que no es serio, se da en nuestro país. Y es un cáncer que ha afectado por tantos años a nuestra nación de una manera sumamente delicada. Desde los gobiernos de arena hasta los gobiernos del frente ha habido corrupción y hasta el momento no se ha seguido el delito. No se ha destruido a las personas que cometen estos delitos. Quien está detrás de la Comisión Internacional contra la Impunidad es la Organización de las Naciones Unidas. Le voy a dejar por acá el logo. Ellos están apoyando con nada más y nada menos que la cantidad de 12 millones de dólares o alrededor de 12 millones de dólares. Puede ser más, depende del tipo de corrupción que hay en los países. Entre más corrupción hay, lógicamente cuesta mucho más investigar y tienen que aportar más estas naciones. Que son las que están detrás precisamente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Que son organizaciones o países como Italia, países como Suiza, países como Alemania, países como Canadá, países como Estados Unidos, países como Holanda. Son los que sacan de su bolsa para esta comisión y les aportan 12 millones de dólares. Lo mandan a la nación a la que van a investigar. En este caso sería El Salvador. Ellos montan un lugar donde van a empezar a investigar estos delitos. Y hay dos puntos clave de lo que se encarga la CICIS. Y es precisamente de reformar leyes y de iniciar procedimientos legales. Estas son dos cosas a las que le huyen los políticos cuando no están a su favor. Pues prácticamente quienes se ven afectados son exclusivamente las personas que son corruptas. Y eso es a lo que le tienen miedo en este país. Eso es a lo que le tienen miedo en El Salvador. A que sean perseguidos. Pero claro, ellos han hecho corrupción en nuestro país por muchos años. Pero claro, por ellos hay grandes cosas que no se han hecho en nuestra nación. Como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del caso de Paco Flores? Que mandaron láminas, mandaron ayuda internacional y nunca se vio. Nunca se vio el dinero. Por ejemplo, las personas que quedaron soterradas en las colinas. Vaya a preguntarles a ustedes si alguna vez algún gobierno les ayudó con algo. Nunca se vio la ayuda porque todo se esfumó en pura corrupción. Y cosas como esas han afectado a nuestra nación. Y nadie ha hecho nada. Pues nosotros le decimos a esta comisión que la queremos en nuestro país. Queremos que vengan. Queremos que nos ayuden con la justicia salvadoreña. Porque este país, aunque digamos que es un país autónomo, sigue necesitando ayuda de grandes naciones como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Holanda y todos los países que quieran venir y apoyar, siéntense que aquí va a haber espacio para ustedes. Les abrimos espacio. Siéntense que aquí va a haber espacio para ustedes en El Salvador para que puedan venir a investigar estos delitos de corrupción en nuestra nación. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Déjenlo en la caja de comentarios. Suscríbanse, por favor, suscríbanse al canal para que podamos tener crecimiento y podamos ser esa comunidad de salvadoreños críticos en todo el mundo. Así que espero sus comentarios. Mi nombre es Saúl Montes. No soy troll, como dicen algunos políticos, que los que lo criticamos somos troles. ¿Por qué ya no les podemos decir nada? Porque tenemos que estar con miedo. Porque tenemos que escondernos. No, señores. Se les acabó el tiempo donde nos intimidan. Y ojo con una cosa. He recibido por ahí algunos correos bastante raros. Les digo, tengan cuidado que también somos periodistas y podemos mucho más investigar a profundidad temas que sabemos que les van a afectar. Así que mucho cuidado, señores políticos. Mi nombre es Saúl Montes. Soy director del periódico noticiasleguidas.com Un periódico que está incluso adaptado para personas no videntes en el cual pretendemos informar a la población salvadoreña y a todo el mundo que quiera entrar a esta página. Y también lo hacemos a través de este canal de Di Un Solo donde decimos las cosas así. Di Un Solo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue el canal Di Un Solo en temas contra la corrupción salvadoreña. No sabía cómo ponerle a este canal. Así que le puse Di Un Solo.